Con la lectura del informe elaborado por la Comisión Ocasional, arrancó el primer debate en el Pleno. Tenemos que evacuar todos los 16 temas y yo calculo que hoy no será suficiente. Yo pienso que mañana y quizá el día miércoles va a la real este debate. En el oficialismo aseguran que los 12 meses posteriores serán claves para profundizar el debate en todo el territorio nacional. Dividimos también la comisión seguramente en subcomisiones para que puedan abarcar no solamente caballeras cantonales, de pronto parroquiales, encontrar un poco de discusión en distintos sectores. Mientras que en la oposición creen que el primer debate es el escenario para exponer sus reparos al contenido de las enmiendas. En el primer debate la oposición tiene la obligación de proyectar su discurso para el segundo tiempo, que comenzará en febrero o marzo del año 2016. Por su parte, Bayron Pacheco del aliado Partido Avanza insiste en que el texto de las enmiendas, al contrario del criterio de algunos actores de la oposición, sí podrá modificarse. El partido Avanza le propone al país a través de la Asamblea Nacional de que el presidente, el vicepresidente, los alcaldes y los prefectos puedan ser reelectos por un periodo más, es decir, una elección con dos reelecciones. La nota polémica de la jornada la puso Abdalá Bucarán Puley, único representante del desaparecido partido roldosista. Presentaré de forma irrevocable mi renuncia a mi curul. Será en el transcurso de los próximos días cuando el primer debate de las enmiendas concluya. Alexis Moncayo, Ecuador TV.